Hola estudiantes, hoy han llegado un montón de libros nuevos a la biblioteca y nos han pedido que ayudemos a organizarlos en las estanterías que quedan libres. ¿Me acompañáis? Hay que ver cuántos libros han llegado a la biblioteca y veremos a ver ahora cómo lo repartimos entre las estanterías. ¿Cómo podemos hacerlo? Igual podemos hacerlo con una división, pero sería una división de dos cifras, porque hay que repartir un montón de libros en varias estanterías. Ya sé, eso es lo que vamos a aprender hoy en este vídeo. Empezamos en Aprender con Onda. Pero, antes de hacer nuestra división, es muy importante que conozcamos cuáles son sus partes, los elementos que la componen. Y son el dividendo, que es el número que vamos a dividir, el divisor, que es el número que divide, el cociente, que va a ser nuestro resultado, y el resto, que es la parte del dividendo que nos sobra y que es más pequeña que el divisor. Y por todo ello es tan importante que para hacer nuestra división tengamos muy controladas las restas y las multiplicaciones. ¿Os sabéis las tablas de multiplicar? Como os comentaba, han llegado un montón de libros a la biblioteca, concretamente 376, y ese va a ser nuestro dividendo. Y tenemos que repartirlos en 24 estanterías, que va a ser nuestro divisor. Y como os he dicho, para esto es súper importante conocer las tablas de multiplicar. Y os voy a dar un truquito que os puede ayudar a hacer la división de una forma más fácil. Como el número que vamos a utilizar es el 24, podemos coger en una hojita aparte y hacer la multiplicación del número 24. Aunque normalmente utilicemos la tabla del 1 al 9, en este caso vamos a hacer la del 24. Y entonces quedaría así. 1 por 24, 24. 24 por 2, 48. 24 por 3, 72. 24 por 4, 96. 24 por 5, 120. Y así hasta el número 9. Y ahora vamos a hacer nuestra división, 376 entre 24. Cuando hacemos una división de dos cifras, no tenemos que coger todos los números de golpe, sino que tenemos que hacerlo poco a poco. En este caso tenemos que coger el número que sea mayor que el divisor. Entonces no podemos empezar solo por el 3, sino que tenemos que coger el 37. Y para no liarnos, podemos colocarle un sombrerito. Y ahora, ¿os acordáis de la tabla del 24 que habíamos hecho en otra hoja? Pues vamos a utilizarla. Tenemos que buscar qué número multiplicado por 24 se acerca más al 37 sin pasarse. En este caso era el número 1, que era 24. Y lo colocamos debajo del 37. Y tenemos que hacer una resta, 37 menos 24, que nos da 13. Y entonces, ahora como nuestro dividendo es más pequeño que el divisor, ¿cómo seguimos? Pues muy fácil. Tenemos que bajar el número que nos quedaba en el dividendo, el 6. Y lo colocamos al lado, 136. Y ahora hacemos lo mismo, una división, 136 entre 24. Volvemos a coger nuestra tabla del 24 y buscamos qué número se acerca más a él sin pasarse. En este caso es el 5, que era 120. Y lo ponemos debajo. Y tenemos que hacer otra resta, cuyo resultado es 16. Y ya no nos quedan más números que bajar del dividendo. Y como es más pequeño que nuestro divisor, se ha acabado la operación. Ya tenemos el resto de nuestra división, 16. Y nuestro cociente será 15, los números que hemos utilizado para multiplicar. ¿Y sabéis que hay un truquito para ver si hemos hecho bien nuestra división? Es súper fácil y muy rápido. Tenemos que multiplicar nuestro cociente por nuestro divisor. En este caso, 15 por 24, que nos da 360. Y a eso tenemos que sumarle el resto que hayamos obtenido, que era 16. 360 más 16, 376. ¿Os suena este número? Claro, es nuestro dividendo. Si el resultado de esta comprobación es tu dividendo, habrás hecho bien la división. Y si no, tendrás que revisarla. Como el resultado de nuestra división es 15, significa que tendremos que colocar 15 libros en cada una de las 24 estanterías. Y como nuestro resto es 16, significa que nos sobran 16 libros. Esto implica que la división es entera. Es decir, que el resto es distinto de cero. Si nuestro resto hubiese sido cero, la división es exacta. ¿Entendido? Venga, pues ahora os toca practicar a vosotros. Os he preparado un par de problemas. Vamos con el primero. Si el camión que transporta los refrescos que llegan al mercado de La Palma trae 2.160 refrescos en 36 cajas, ¿cuántos refrescos irán en cada caja? Venga, y ahora el segundo problema. Se ha organizado en la Plaza Guadalbullón un taller de sales de colores. Y vamos a utilizar 5.580 gramos de sal. Y se prevé que van a participar 32 niños y niñas. Entonces, ¿cuántos gramos va a utilizar cada uno? Tenéis que resolverlo en clase, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos próximamente en Aprender con Onda. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!